¡Hola! ¡Hey! ¡Wow! Las bananas son amarillas. Las fresas son rojas. Las uvas son púrpura. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Wow! ¡Comida! ¡Comida! ¡Vendo comida! ¡Hola! ¡Hola! ¿En qué les puedo ayudar hoy? ¡Un smoothie, por favor! ¿Grande, mediana o pequeña? ¡Mmm! ¡Uno grande! Y un taco para mí. ¡Ok! ¡Taco saludable! ¡Y batido! ¡Ok! ¡Un batido grande! ¡No olvides clavar tus manos! ¡Vamos a tomar la carne y el guacamole! ¡Y aquí la tostada del taco! ¡Ah! ¡Listo! ¡Orden lista! ¡Tomen su orden! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Tomen su asiento por allá! ¡Ok! ¡Rico! ¡Rico! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Genial! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien! ¡Hola! ¡Ah! ¡Qué gran camión de comida! ¡Sí! ¡Salchichas! ¡Helado! ¿Helado? ¡Vamos a ir a ver! ¡Oh! ¡Qué puesto de comida tan genial! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi tienda! ¡Hola! ¿Me puede dar un perro caliente y un helado, por favor? ¡Ajá! 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 ¡Un momento! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Un pan de salchicha! ¡Hop! ¡Y helado! ¡Su salchicha helado! ¿Qué? ¿Esto no es rico? ¡Vamos con Sasha! ¡Hop! ¿Nos puedes dar una pizza, por favor? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Claro! Tomates Hongos Piña Aceitunas Aceitunas Y queso parmesano ¡Aquí vamos! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Manzanita! ¡Sí! ¡Mi pera! ¡Come azúcar! ¡No! ¡Mi pera! ¡Dile qué! ¡No! ¡Mi pera! ¡Y ábrete! ¡Jijijiji! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Oh! ¿Nos puedes dar vegetales a la parrilla, por favor? ¡Sí! ¡Un momento, por favor! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Se averió! ¿Qué debo hacer ahora? ¿Ah? ¡Oh! ¿Qué sucede, Sasha? ¡Mi parrilla se averió! ¡No te preocupes! ¡Yo voy a ayudarte! ¡Ajá! ¡Oh, Sasha! ¡Todo está bien ahora! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Qué sucede? ¡No tengo clientes! ¡Oh! ¡Creo que te puedo ayudar! ¡No tenemos comida! ¡No te puedo ayudar! ¿Qué puedo hacer? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Vamos de compras! ¡Sí! 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 ¡Mmm! 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 ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¿En qué los puedo ayudar hoy? ¡Necesitamos vegetales! ¡Y frutas! ¡Oh! ¡Carne! ¡Y algunos postres también! ¡Está bien! ¡Frutas, vegetales, carne y el postre! ¡Y este es un regalo! ¡Gracias! 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 ¡No hay problema! ¡Adiós! 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 ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Nyum! ¡Nyum! ¡Mmm! ¡Nyum! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Comida! ¡Oh, delicioso! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Está bien! ¡Te ayudaré! ¡Sí! ¡Ahora no tengo comida! ¡Oh, yo tengo mucha comida! ¡La compartiré contigo! ¡Kiwi! ¡Pera! ¡Cereza! ¡Uva! ¡Patata! ¡Gracias! ¡Ahora déjame ayudar! ¡Enséñame cómo cocinas! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Haa! ¡Ahhh! ¡Mama's gonna cry! ¡Y won't talk to me! ¡Ah! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ups! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Disculpe! ¡Déjeme arreglarlo! ¿Qué le gustaría? ¡Pfff! ¡Un pescado! ¡Y jugo! ¡Ok! ¡Ok! Pescado y jugo. ¡Pfff! Pfff! ¡Pfff! Mmmmm! Jugo de pez! ¡Mmm! ¿Qué? 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 ¿Xx? ¿No grabaremos esto? ¡No! ¿Tal vez algo más? ¡Mama's gonna bebe! Maíz y helado. Ok, ok. Maíz y helado. ¡Helado de maíz! No puede ser. ¡Ew! Nosotros no lo queremos. No estés triste. Mira, tú tomas el pescado. Tomas el maíz. Y lo hierves. ¡Y listo! ¡Ajá! ¡Lo tengo! Ahora, toma una naranja. Licúo. ¡Y sirvo! ¡Correcto! Y tomamos la masa. Fresas. Y al horno. ¿Y obtenemos un pastel? ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos a servirlo! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Rico, rico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué rico! ¡Vamos a comer juntos! ¡Ajá! ¡Sasha! ¡Sasha! ¿Qué tienes? ¡Yo quiero ser una chef! ¡Ven, cariño! ¡Sompresa! ¡Es para ti! ¡Gracias, papi! ¡Hola! ¡Por favor, toma asiento! ¡Aquí tienes! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ew! ¡¿Qué es esto?! ¡Ey! ¡Tengo hambre! ¡Ajá! ¡No puede ser! ¡Esta no es comida! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ok! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Ajá! ¡George! ¡Genial! ¡Provare! ¡Bien! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Parece! ¡La de las enceres! ¡Es bueno! ¡Ya! ¡No les da un montón! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo puedo ayudarte? Quiero maquillarme ¡Aquí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Lo voy a arreglar ahora! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! ¡Papi! Sasha, ¿cuál es el problema? No quiero ser una estilista Quiero ser una cantante Ok ¡No puede ser! ¡Guau! ¡Twingo! ¡Twingo! ¡Lilo está! ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Puete mucho! ¡Claro que un palacio está! ¡Ah! 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 Papi! Papi! No quiero ser una cantante ¡Ah! ¡Yo quiero ser una policía! ¡Ok! ¡Oh, vamos! ¡Mmm, hmm! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Mmm, hmm! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hecho! ¡Oh! ¡Guau! ¡Bienvenido a casa! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Papí! ¡Papí! ¡No quiero ser una constructora! ¿Ah? ¡Ah! ¿Pero quién, Sasha? ¡Yo quiero ser una princesa! ¡Ah! ¡Ok! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!